Pasaron los años y yo no sabía cuánto te quería hasta que te vi Mi cuerpo anhelaba esas dulces caricias que siempre le hacías antes de dormir Amor, qué ironía, tú fuiste tan mía y hoy que estás con otro me haces sufrir Estoy atrapado, no tengo salida entre lo real y mis fantasías Me robas la calma, la siento perdida, no puedo negarte, eres fruta prohibida Estoy atrapado, no tengo salida entre lo real y mis fantasías Me robas el alma, mi fe está perdida, no puedo negarte que eres fruta prohibida Amor, qué ironía, tú fuiste tan mía y hoy que estás con otro me haces sufrir Estoy atrapado, no tengo salida entre lo real y mis fantasías Me robas la calma, la siento perdida, no puedo negarte, eres fruta prohibida Estoy atrapado, no tengo salida entre lo real y mis fantasías Me robas el alma, mi fe está perdida, no puedo negarte que eres fruta prohibida